Voy, papi, espérate. Estoy terminando de revisar los cuadernos. Voy a llamarle a Silvia para ver si ya está lista, ¿ok? Hola, Silvia. Mira, ya vamos por ti para la casa. Sí, vamos para tu casa. Para que no llegue más tarde al cole. Vale, esperamos que estés lista, por favor. Ay, te tengo que contar algo súper chévere. Yo creo que así estoy súper perfecta para irme a estudiar. ¿Qué hora es? Faltan 15 minutos para entrar a clases. Y se hará nada que pasar por mí, la voy a llamar. ¿Aló? Hola, amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo así que no has salido de la casa? ¿A dónde vienes? ¿Me vas a contar algo? No, no te preocupes. No te pongas bravita que no te quedas en plan. No, dale, no te preocupes que yo ya voy con mi papi. Sí, sí, yo ya voy con mi papi. Chao. Ay, amiga, tú casi que no llegas. Don Arturito es un amor y tú siempre le dices tarde, ¿no? Imagínate que me compré la nueva colección de labiales. Bueno, mi mamá me la compró. ¿Qué noticia es la que me tienes? Cuéntame. Estoy ansiosa. Oh, qué genial. Bueno, lo que te iba a contar era que también mi papá me compró mis labiales exclusivos. Pero es menos compró de este tamañito porque me parece como tan curioso. Me gusta. Sari, ya vamos llegando al colegio. Bueno, la noticia que te tengo te va a encantar. Imagínate que mi mami me dijo que si íbamos a la quinta de ella, que invitar a todos mis compañeros de colegio y que podamos hacer una party súper top. Y tú sabes que ella me deja hacer todo lo que yo quiera. Entonces, no sé, amiga, ¿tú qué piensas? ¿Vamos? ¿O qué te animan? Le decimos ahorita apenas entramos al placer. ¡Vamos de una! Estoy súper ansiosa. ¡Hola, chicos! ¡Ay, qué rico verlos después de ocasiones! Imagínense que con Silvi les tenemos una súper propuesta y les va a mega encantar. ¡Hola, grupo! Chicos, les tengo una noticia súper guau, guau, guau. Mi mami me dijo que si podíamos ir a la quinta y hacer una party súper top. ¡Vamos, ya mi mami! ¡Vamos, ya mi mami! Gracias.